Buen viaje Ay, 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 ay Voy a pedirle a Dios Santo Ay, 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 ay Que de lo malo me cuide Ay, 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 ay Que proteja a mi familia Ay, 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 ay Que lo demás se consigue Con querer paso en la vida No hay que llorar, ¿para qué? Goza con lo que tú tengas Pa' qué, pa' qué Baby, se fue la corriente Hazme el amor con Quique Siempre camina de frente Aunque todo esté al revés Ya tú ves, ya tú ves Solo se vive una vez Ay, ya tú ves, ya tú ves Aunque todo esté al revés Ya tú ves, ya tú ves Solo se vive una vez Ya tú ves, ya tú ves Aunque todo esté al revés Y como es que Dile que la vida es una Voy a pedirle a Dios Santo Ay, 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 ay Que de lo malo me cuide Ay, 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 ay Que proteja a mi familia Ay, ay, ay Ay, que lo demás se consigue Con querer paso en la vida No hay que llorar, ¿para qué? Goza con lo que tú tengas Goza con lo que tú tengas Solo se vive una vez Siempre camina de frente Aunque todo esté al revés Siempre camina de frente Aunque todo esté al revés Ya tú ves, ya tú ves Solo se vive una vez Ay, ya tú ves, ya tú ves Solo se vive una vez Mira que te digo Abre los ojos Ya tú ves Aunque todo esté al revés Solo se vive una vez, señores Díbelo Solo se vive una vez Báilados conmigo Bueno, bueno, bueno Que se te va Se sufre pero se goza Solo se vive una vez Que fiesta La vida es una fiesta Que fiesta Díbelo Solo se vive una vez Que fiesta La vida es una fiesta Díbelo 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 Díbelo